Muy buenos vídeos de youtube, bienvenidos a un nuevo vídeo de Tiras on Mana, continuamos la aventura, estamos en el desenlace de esta misión después de acostarnos el juego, estamos en el santuario de maná, tenemos que derrotar a la bruja Nish, hemos conseguido las esferas de los tres personajes y nos hemos pasado a la cuarta clase, así que ahora ya es momento de llamar a Flamby e ir a enfrentarnos justo con ese portal que ha aparecido en el mundo. Nos ha hecho ver al croix, así que vamos a ello, no sé si nos llevará este un capítulo o dos, yo creo que este va a ser el desenlace justo, depende de que lo que nos encontremos es una mazmorra o un combate directo, vamos a ver, el portal es aquel, ahí está la que nos hay al final, y nos vemos en el próximo vídeo. Este sitio es un asco, nunca te sabía sentir algo así, la bruja Nish debe estar por aquí, por fin nos vamos a divertir un poco, todo el mundo listo, muy bien, vamos. Fortaleza de Nish. Fortaleza de Nish. Fortaleza de Nish. Fortaleza de Nish. ¿Qué es este? Hay un montón de muestros fuertes a los que esperar. Sí, pero cuidado de no morir. Bueno, pues tenemos aquí un tiesto. No tenemos ni una semilla. Vamos a hacer esa partida. Voy a superar a las 25 horas y media de juego. Y bueno, pues hay que continuar por aquí. Bueno, amigos, como tenemos galletas. Este ya es así de más. Vamos a usarlas, ¿vale? Vamos a usar objetos. Tenemos galletas, misterios al 3. Aumento temporal de experiencia obtenida al combate 10% y la galleta milagrosa. Aumento temporal de experiencia obtenida al combate 15%. Vamos a usar la milagrosa. Y así, mientras vamos avanzando, pues subimos algo de nivel. Ya que estos enemigos, supongo que serán de un nivel más o menos parecido al nuestro. A ver... Si nos probaremos... Un poquito de ayuda... 1,64€. Le sacamos 7 de momento. Esto que nos ayuda, ¿vale? ¿Veis? 2,900. Conseguimos desprender. Ya que los enemigos, ¿vale? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete! ¡Los enemigos! No voy a curar a Falco, porque ahora sí hasta que consigamos que se sube de nivel. Sí, se forza él. Otro espante. Me ha dado grande ahí. Oh. 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 No me voy a dar el cartel, esa es la posada. Combate. Oh, mentira, mentirao. ¿No? ¿No se le queda? ¿Vale? ¿Vale? ¿También? ¿Vamos a la franja? ¿Se sabe hasta aquí? Recurativa. Pozo. Tomadura. No hay nada más, hay una ceja de habilidad. Tenemos el ataque especial con Durani y Angela, a ver si le llegamos a los 3. Queda uno, venga, cae. Vale, mira, esta punto de subir ya a Falco, eh. Mira, vamos fallando un poquillo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Quedamelo. Tengo 41, le voy a dar una cala, ¿no? No, 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 no. Cambio de hora del día, para iluminar. Acabo de que se ha empezado, tío. Aquí hay un rocufre. Se veis guisada. Bien, primero saca otro de estos. Otro macetero. Masija de habilidades. Y nada. Esto salta enano, valsera. Feo. Y nada. Vamos bastante. A ver. Muy bien, ajala. Se ha protegido por una barrera. Sube nivel falcón, nivel 72. Igual que ángela y dura. Dos puntitos. Bien rápido. No. Y nada. Y nada. Es una gran victoria, ¿verdad? No es lo que me guste. Estamos en el final del juego, ¿para qué voy a querer más las galletas estas, si no voy a gozarlas? El nivel que llegue, bien recibido será, ¿veis? Misteriosa, 10%, vamos, 10 minutos más, ahora sí, tenía que desaparecer el portal entero, así, seguimos, ojo aquí, ojo, ojo, pero yo no he estado en la final tampa, pero yo no he estado en la final tampa, cerate que este ya no se llegue a él, ¡Los,uben! ¡Sol,o,o,o! ¡Sol,o,o! ¡Sol,o! ¡Así! ¡Ah,ah! ¡Tres mil quinientos de experiencia hemos tenido! Nosotros hechamos los Cubles es 37. Y otra para la Amejera. Otra Falco que diga, entra para la mejera. Vale, además hay en medio de la muralla una dirección, pero es que arriba de la muralla también nos pone... Me caña aquí. Los brujos no duran nada. Una tanda de golpes, encadenado, flojo, 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 fuerte. Se va. Ajo, ajo, ajo. Tiene un soldado. No, 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 no. Ajo, ajo, ajo. Soltije, diablillo. Pueden aparecer. Vaya, vaya, lechon de ella. Hacia así me van a hacer falta... 8 boletes. Venga, ajo. Venga, ajo. Venga, ajo. 942 nos va a ayudar al cactus. Mira, se me ha subido, subí bastante. Venga, ajo. Venga, ajo. Venga, ajo ninja, tío. Venga, ajo. Venga, ajo ninja, tío. Está cerrado. Vale, pues ahora sí que sí. Vamos por el centro. Vale, vamos a esos cuatro enemigos. Pero no lo hace difícil. Hay una vasija verde a la izquierda. Para nuestra recompensa. Vamos a ir más. ¡Venga! Venga, vivi. ¡Venga, ven! ¡Está maravilla! ¡Venga, venga! No lo hacen más rápido. Últimamente va muy, muy, muy bien. Nosotros ya estamos a 6 minutos de galleta y tenemos dos galletas más. Lo que pasa es que está costando mucho subir igualmente de nivel. Fijaros si tenemos las galletas. Si no tenemos las galletas, esto sería pues interminable. Quintos lucres. Una habilidad. Y la gomada. No ha subido nada el ataque de Falco. Anjara lo dejó un poco de HOT. HOT cae, soldado también. Este soldado oscuro en el nivel 64. Wow. Esa tiene ese tío, ¿eh? ¿Que no alcae? ¿Está solo este brujo? ¿Está solo este brujo? ¿Está solo este brujo? ¿Va a ser el enemigo si o si o el cofre es malo? Estos son jodidos. Uy, tan jodidos que son. Ostia. Estos son los que tengan la vega. Joder experiencia tal vez que me han hecho, ¿eh? ¿No se puede comprar un nuevo arma? No te preocupes, pero no te preocupes. No te preocupes, no te preocupes. ¡Vamos a abrir, vamos a abrir! ¡Vamos a abrir! ¡Fuera! ¡El ninja maldado! ¡A lo derrotamos! ¡No se puede ser fuerte! ¡No se puede ser fuerte! ¡No se puede ser fuerte! ¿No hace un ataque? Estoy solo. No me la juego. Está a subirnos de nivel con Angela, nivel 73. duran esta a punto bueno yo creo que esta durando esto yo creo que si en un capitulo va a estar muy dificil que le cerramos todo me ha quedado muy bien entreteniéndome también en línea sitio por sitio si fuera directo aquí el directo también es difícil le tiene que hablar de si siguen los enemigos y huyendo mas hija verde para recuperar vida un genio para Falco mas soldados, mas madrujos mas esta no es mas que suena y que no, no es mas que suena mas que suena la hemorragia mas que hayas que pasan los contos por delante Ahí está, subimos con Durant, nivel 73 también, los caminos, está tapado por eso, Ninjas, tiene el impacto de sus espadas, 2 minutos por la galleta, volvemos a subir, voy al laberinto que los han marcado aquí, ya está, voy a llorar. Al brujo, me cae, me ha creado que cabe el soldado, con la barra, no hay vez que ir a la barra, no me haagué donde está, Esto queda con nosotros. Morir ahora significa perder todo lo que hemos hecho hasta ahora. Es importante ir reservando. Tengo 23 caramelos. Así que voy a tocarlos con caramelos. Voy a usar los chocolates. A ver si se podrá comprar algo. Ahora saldrá ahí antes del final. Y no me están dando muchos chocolates, la verdad. Aquí están dando ya un poquito las cosas. Mira, y no, así, justo. Esto no sé si será un cofre maldito de esos. Pues sí. Házela, mozo, jugante. Házela. Tengo cuidado con él, ¿eh? Tengo cuidado con él, ¿eh? Otra cosa. Joder, no paran, ¿eh? No paran de ser enemigos. Muy bien, ¿verdad? La verdad es que se ha notado muchísimo el ataque hasta aquí. Me queda el soldado, el puñetero este. Bien. Muy bien. Qué estrés. Otra galleta. Hay muchas salas, ¿eh? No es por aquí, a ver. Ah, primera vez está esto, porque si no en el centro vamos a poder aparecer algo. ¡Espera, Ángela! ¡Hazgo! Los dos, tía. No están. Aquí encima pierden, mira. ¿Qué me sirve si están haciendo el caray a los... los compañeros? No están haciendo nada. Un saludo. Vamos a cargar con los ninjas primero. Ya... Debo encargar a los tres del soldado. Estoy muy ansiada. Me parece que me pongo en el enemigo final después de todo esto. Estoy probando de llegar a una estatua. A ver es para conservar el nivel que hemos conseguido hasta ahora. Vale, aquí puede haber un enemigo. No puede haber un enemigo sin una estatua ni nada. Al menos una estatua gris. Pero aquí hay algo. Sale el trono, ¿no? Conocer el portal. Vamos a por ellos. No hay ninguna estatua, ¿eh? ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Bajo por el amarillo! ¡Más! ¡Asto va a caer! ¡Más! 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 Ahora le va a falcon ¡Caido Angela! ¡Ya que la dame! Vale, hasta la gelatoria. Me he pillado cuando osquería. Vale, aquí hemos subido bastante. Y el 73 en Brafalco. Ah, una estatua aquí. Bien. Guardamos la partida. Y seguimos. Voy a darle justo dorada la estatua. Ya no sé dónde estamos ahora. Estos son los brazos de Neval, puede ser. ¡Ojo! Los patos otra vez. ¡Wow! ¡No sé qué bien! ¡No! ¡Bueno! ¡Bueno! ¡Esto es bien! ¡Vamos! ¡Cale está rápido! Está muy fuerte. ¡No hay más! ¡Labillos! ¡Las he echado bien los dos! ¡Mañón! ¡Suscríbete! ¡Es mágica! ¡Mira por dónde era esto! Hija importante... Preparar un poquito... ¡Ojo! ¡Ojo! ¡No podemos hablar de esto! ¡Esto no hay ningún problema! Más enemigos Es un no parar Aquí si que vamos a ir un poco más a... A peñar... ¡Eeeh! Bueno, ya que me he contaminado ¡Eeeh! ¡Eeeh! Ya puestos, ¿no? No me gusta nevar No me gusta nevar en este zane aunque sin iniciar la evolución ¡Vamos durar! ¡Vale, torneador! ¡Nos quedas tú solo! ¡Vale, torneador! Tengo dinero que ya gastó Un nuevo arma, pero no es un gran sonido ¡No es posible que se haya un gran sonido! ¡Para que se vayan! ¡Vale, torneador! ¡Vale, torneador! ¡Vale! 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 ¡Falco no puede con el pato! ¡Ey! ¡Dios! ¡No puede ser! ¡Quieta! ¡En serio! ¡Ey! ¡Pамble! ¡Pамble! ¡Chavito! ¡Ey! ¡Pim whi! ¡Ey! ¡Señor! ¡No puede ser! ¡En serio! ¡Ey! ¡Sus! ¡No puede ser! ¡Xu! ¡Eh! ¡Ey! ¡Señor! ¡Hurro! ¡No puede ser! Dos finales. No MORROW1A. Seis upől. Señor Fatáver 2 quiseronder. ¿L68Ah either? ¿ Isaac Agudson? Aquí no, por lo contrario, eso es. Muy bien, Ángela. Bien, un minuto nos queda con la ayuda. Ahora vamos a ir. ¿Qué es lo que vamos a ir? ¿No? ¿Qué es lo que vamos a ir? ¿Qué es lo que vamos a ir? ¿Qué? Ah vale, hay un pato de estos. Un muelle. Espiratoria. Espiratoria. Dentro de la galleta. A ver si la mitad le he quitado en golpe. Espiratoria de nivel 73. Donde hay 4 que diga con Angela. Y ahora se queda a punto. Deja que van a jugar conmigo. Esta la tengo. Esta al final. Ahora hemos ido con la izquierda. Hago recto. Torno de Duran. Tenemos que tener la última galleta. La última galleta. La última galleta. Ahí nos vemos llegar. En general. En general tiene que ser. Cosas interesantes. El brazo de la diosa. Tienes que mirar el equipo. Porque a lo mejor nos han dado alguna arma nueva. Y no nos hemos ni enterado. Esto es el único que sale. En esta altura de maná. Al final son dos cosas sencillotes. Ya las brocheras se han puesto aquí también. Por aquí. Solo ahí se camina. Se volvió al principio, ¿no? Vale. Se transforma. Muy bien. Muy bien. Hago opciones bien despiertos. Bien. Abajo no lo tengo. El de arriba no lo tengo. Y el de la izquierda tampoco. Pasa a la izquierda. El de arriba no lo tengo. No lo tengo. El de arriba no lo tengo. ¡Suscríbete! Ahí llega hasta el final. ¿Veis? Recto, recto... ¡No! Pues ahí no llega al final. Vamos por aquí entonces. Hay algo interesante ahí. En realidad no hay nada. Vamos a ver. No hay nada. Ya lo hemos cogido. Ahora es que ya... Mejor que hay que tener lead. Recto entonces... Vamos ya a la cueva de... De la bruja. Para la izquierda. ¡¿Poterno?! ¡Vale! A mi laочка! ¡Vale! 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 Yo he descubierto que los de los de los de los... ¡Dos le presionamos! ¡Vale! ¡Jos! ¡Para el botón! ¡Vale! Ahora no me dé tiempo a cambiar. Falco a punto de 74 ya Así es la habilidad Así los 4 con 400 Vamos a dejar eso de allí Vamos a grabar Y vamos a ver qué pasa ahora ¿Se continúa o...? ¿Se continúa la mazmorra o es el final ya, el enfrentamiento con Anís? ¿Qué es esto? Ah, sí, a mí me contamino Oh ¡Vaya, rollo! ¡Claro que ponemos esto! Precioso sitio que pasa por ahí ¿Cómo lo hago? ¿Qué punto es todavía de la galleta? ¿Está? Y nos subimos Vamos a hacer una bosabey Vamos a ver ¿Qué es lo que tenemos? ¿Vale? Ragnarok es la espada más fuerte que tenemos No me ha metido a gride no nada 앞 desde experto tampoco woöttar de maestro Vale. Vale, Eterna, con nada de esto, ves, con nada de esto, tenemos dos. Con todo algo, nada, y hebilla de nieve. Niquiladora, fases oscuras, flácido, vale. Vale, de momento todo bien. Aquí tenemos más puntos de entrenamiento. Ese es como lo tengo repartido yo. Va a durar ahí. No sé hasta qué punto hay. Golpe feroz. Fuerza. Llego al 53. Vamos a ver. Ahora lo podemos meter más que tenemos ya a corta clase. El ataque y la defensa físicas aumenta en 100%, máximo de 30% al recibir. Vale. Esta es su opción. Vale. Entrenamiento de Ángela. 19. Velo protector. Si está cauto. Si está cauto. Vale. 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 Entrenamiento de Ángela. 19. Velo protector. Si está cauto. Vale. 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 ¿Puedo hacer algo? Falco la acción se ha aumentado en 40% de edad la acción está equipada Equilibrio Medición de maná antiguo En el momento de la situación el daño y el daño de la enemiga con resistencia elemental moderada Vigor. Vamos allá. Tres portales. ¿Quién lo crees? ¡Ojo! ¡Es una tranza! ¡Suscríbete al canal! ¡Papá! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No hay! Vamos ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Gracias por ver el video.